Vamos a empezar a preparar el partido del miércoles antequera, un partido que somos conscientes de la importancia que tiene para nosotros, para nuestro club. Somos conscientes también de que no va a ser nada fácil, es cierto que por plantilla, presupuesto, por entidad deportiva, somos muy superiores a ellos, pero sabemos que este tipo de competiciones no entiende de diferencias de clubes, de jugadores del Tirares, son competiciones muy dadas a la sorpresa, un rival que últimamente viene haciendo las cosas bastante bien, compitiendo bastante bien, le sacó punto a pozo, equipos como Levante Valdepeña en su casa, le ha costado mucho sacar los tres puntos, viene de ganar una pista difícil como es Vurela, por lo cual son todos antecedentes de lo que nos tiene que hacer, que poner a nosotros bastante alerta del partido, tomándolo muy en serio, estar muy concentrado y evidentemente hacer un buen partido para traernos la eliminatoria, que es lo importante. ¿No es si por club, por objetivo, sentís que tenéis un poquito más de presión que antes? Sí, seguro, seguro, pero bueno, al final somos un equipo hecho para este tipo de competiciones también, la presión hay que asumirla, la eliminatoria tiene que ser nuestra, a ver, no va a ser nada fácil, eso está claro, se está demostrando en la liga regular que cuesta mucho sacar los partidos, hay mucha igualdad, no hay ningún favorito en cada partido, menos en este tipo de competiciones, pero dicho esto, evidentemente nosotros tenemos que asumir la presión de la eliminatoria, tenemos que asumir que somos los favoritos y tenemos que asumir que tenemos que pasarla. Entonces, evidentemente sí, la Copa de Rey es una competición, bueno, la clasificación para la vaina Ford es casi express, ¿no?, porque es una suspensión de eliminatorias en muy poco tiempo, pero al margen de la tensión y de las exigencias de este calentario está apretado en cuanto a la liga, con la Copa de España bastante encarregada, muy derecha, el tema de la Copa de Rey se nota, se percibe que es un estímulo que motiva a la gente, por hecho este, de que en un par de eliminatorias te puedes ver ya muy bien cerquita de algún título, ¿no? Es cierto de que, bueno, quedan dos eliminatorias para esta posible final forward, ¿no?, la que vamos a jugar el miércoles y otra más, pero, bueno, también te digo la verdad que no se nota, ¿no?, no se nota porque, dada la complejidad del calendario, lo comprimido que está, no nos da tiempo a pensar, ¿no? Como bien decía antes, a partir de hoy vamos a preparar la eliminatoria, vamos a preparar el partido pensando en Antequera, olvidándonos de la liga, así que vamos a hablar de algunos aspectos que tenemos que mejorar con respecto al último partido de liga, pero a partir de hoy ya está totalmente concentrado en el partido de Antequera. ¿Estamos disponiendo en alguna duda o en alguna base? No, Raúl Campos no estará y Vilela está ahí en Tragodones. El otro día nos lo reservamos en Murcia, no sabemos cómo va a ir evolucionando, son dos bajas muy sensibles para nosotros, pero, bueno, la verdad que tenemos plantilla suficiente para sacarlo adelante y el nivel de la plantilla es bastante amplio para suplir las bajas de los compañeros. ¿Dónde hay que meter el mando? Bueno, los minutos iniciales del pozo, los primeros 10, 12, 15 minutos, ellos no existieron una defensa en media pista, quizás es lo que nos vayamos a encontrar en Antequera, y nosotros pues nos faltó un poquito de movilidad, circulación, de tener buena lectura en estos instantes, y eso lo tenemos que mejorar de cara al partido de Antequera, porque tenemos que ser dominadores desde el partido inicial. Buenos días a todos y gracias por venir. Lo primero, bueno, en cuanto al partido, sin margen para el descanso, ya otra vez para preparar otro partido de nuevo. Yo creo que está marcado en rojo en el calendario, sabemos de, como dijo el día anteriormente, la importancia que tenemos, o la importancia que tiene esta competición para nosotros. Estamos cerquita de poder lograr ese objetivo, pero bueno, vamos a tener, creo que un partido bastante complicado, Antequera viene de una buena racha, de dos victorias seguidas, con la confianza bastante alta, como anteriormente también hemos dicho, ha competido todos sus partidos, normalmente casi nunca se van sus partidos, pero tenemos que tener esa mentalidad o esa regularidad que venimos teniendo últimamente para poder conseguir pasar la eliminatoria. ¿Tenéis un poco una espina de esta competición que se está tratando últimamente, sobre todo gente como tú, que ya más años ha salido? Sí, sí que es verdad que la temporada pasada, pues bueno, caímos eliminados muy pronto, y sí que es verdad que, bueno, que tenemos esa espinita de poder llegar a esa futura Final Four. Como bien dices, son competiciones cortas, a un partido que puede pasar cualquier cosa, pero si mantenemos el nivel que venimos dando durante la temporada, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades de poder pasar esta eliminatoria, y bueno, ya veremos más adelante. Sí, bueno, ahí ya no entramos nosotros, ahí nosotros no adaptamos a lo que va sucediendo, esta vez nos ha tocado otra vez fuera de casa, y contra un rival a priori tenemos que ganar, pero primero hay que jugar y dar lo máximo para sacarlo, y luego la siguiente eliminatoria a ver si tenemos esa pizca de suerte, porque si saca José a la bola seguro que no nos toca, o sea que a ver si tenemos esa pizca de suerte, puede jugar el siguiente eliminatoria en casa, que eso también es un plus para nosotros. Buenos días a todos, nada, como ya dijeron Bad y Hansa, la Copa del Rey es un objetivo que tenemos desde que empezó la temporada, así que nada, vamos todo el equipo concentrado a traernos de la eliminación y pasar a la siguiente ronda. Sí, sí, el primer objetivo del equipo era la Copa del Rey, y así que yo creo que el partido más importante ahora es el que viene ahora el miércoles y vamos a ir a por la eliminatoria, como sea. ¿El partido de Liga no sirve como referencia, no, primera jornada? No, yo creo que vamos partido a partido, y yo creo que Antequera está yendo de menos a más, ahora están bien, como dijeron, vienen de dos victorias, vienen con la confianza alta, aparte es un partido de eliminación directa que puede pasar cualquier cosa, así que tenemos que estar concentrados y ir directo a traernos de la eliminación sin darle posibilidad a nada.